La mujer a quien dos hombres le arrebataron la cartera en la mañana de este pasado miércoles relató a la prensa lo acontecido. Manifestó que se recupera y que tiene miedo de salir a la calle. Hasta el momento los ladrones no han sido encontrados por la policía. Bueno, yo había ido a llevar a mi nieto a clase y volvía y la calle totalmente silenciosa. Yo no vi nada. Cuando vi, sentí el tirón en el brazo de la cartera, que incluso pensé que no me habían llevado. Fue todo tan sorprendente. Y yo no vi nada, no vi nada. No vi a nadie, no venía auto, no venía moto, no venía nada. Yo apenas empecé a atravesar Río Branco y fui ahí donde está. Hasta ahí quedé. Fue la intersección de Río Branco y... Río Branco y Manuel Oribe. ¿Y a qué hora? Serían las 10 y 10. ¿De la mañana? De la mañana, claro, sí, porque si no serían 22. Señora, al sacarle la cartera me imagino que se cayó. Yo cuando vi, yo ya estaba dentro del móvil de Medicug. ¿La lesionaron? Sí, sí, tengo un corte en la cabeza. ¿La primera vez que pasa una situación como esta o parecida a esta? Sí, sí, sí. A mí es la primera vez. Incluso bien confiada porque siempre voy asegurando bien la cartera, ¿no? Y la llevo, incluso la tengo medio para adelante, no la llevo para atrás. ¿La lesión fue fruto del golpe o de la caída? ¿La golpearon o cuándo cayó? Ah, no, yo pienso que... Eso yo no sé, no sé. Yo pienso que fue de... No sé si puede ser del golpe. Porque no sé si me golpearon. ¿Usted ni siquiera vio quiénes fue, cuántos eran y quién fue? No, no vi nada, no vi nada. Yo cuando me di cuenta ya estaba en la camilla y... No, no me di cuenta de nada. Fue que, es lo que me dijeron en Gremeda, tuve una amnesia parcial ahí. Señora, ¿llevaba dinero y documentos en la cartera? Sí, yo... Lo que tiene toda cartera de mujer, ¿no? Y nunca ando con dinero. Pero como le iba a pagar a la profesora, a la maestra, llevaba, ya para cambiar, porque recién cobramos, ¿no? Y tenía alrededor de dos mil pesos. Y, bueno, y que lentes, y celular, y recibos, y tarjetas. Pero cuando mi esposo fue de noche a sacarme unos medicamentos en Gremeda, lo llamaron de la comisaría, para avisarle que habían recuperado algo. Y, en esa recuperación, era la cartera, con todas las tarjetas que ya habíamos cancelado, mi hija había cancelado todo. Y, está, mis documentos. Faltaba, lo que faltó fue, fueron los lentes de lectura, de receta, los dos celulares, y... el dinero, y me recibo el cobro. Señora, ¿qué siente ahora cuando sale a la calle de vuelta? ¿Qué le pasa por la cabeza? No salí todavía. No salí, y es como que tengo miedo. Miro la cartera y me da miedo salir a la cartera. Tengo miedo de salir. No salí todavía porque, además, tengo que ir a curarme luego, voy a esperar a que mi esposo venga, para ir con él, porque es como que tengo miedo.